Bueno, vamos a comenzar un nuevo tutorial. En este caso vamos a abrir dos archivos. Vamos a afinar un tercer archivo con la característica que va a ser de 1024 píxeles de ancho por 768 con 72 dpi resolución y modo RGB. Obviamente viene en color blanco, vamos a ver el barril de pintura, vamos a elegir, en este caso ya lo tenemos por defecto, el color negro. Hago un clic en imagen y automáticamente voy a tener esta nueva imagen en color negro. Voy a abrir, en este caso planeta, con la varita de maquilla. Voy a seleccionar el negro, ahí como ven, selecciono una parte que yo no quiero. Entonces bajo la tolerancia, en este caso en 20, se selecciono todo, invierto y automáticamente lo que quería ser seleccionado sería el planeta. Arrastro y tengo este planeta o luna en la imagen. Hago lo mismo con la otra imagen que tengo de la chica. Hago un clic en la varita mágica, busco todo lo blanco, invierto la selección. Automáticamente me va a quedar la chica. La arrastro. Cierro el archivo madre. Y acá con el zoom me voy a acercar un poquito porque me quedan algunas partes en blanco. Hago un clic en la varita mágica, suprimo, bueno, tengo que la suprimir, ahí tengo otra parte, suprimo y ahí suprimo. Y ahí quedaría la imagen de la chica sin las partes blancas que no quisiera. Bueno, ahí tengo la imagen, voy a adaptar la imagen a la pantalla. Voy a mover el planeta o en este caso la luna. A la chica le voy a poner la capa ángel. Voy a mover la luna un poquito más al centro y a la capa de la chica. La voy a ubicar en la parte superior. Ahora me voy a la edición transformar. La voy a rotar. Voy a hacer una muy leve rotación hacia arriba. La voy a mover con la herramienta mover. Bueno, lo que voy a hacer es duplicar la capa donde está la chica. Voy a tener dos. Lo que voy a hacer es voltearla. Un flip. Un flip horizontal. Y tengo, voy a tener dos chicas, dos ángeles. Bueno, voy a duplicar otra más. Voy a también volver a utilizar la de rotar. Voy a rotarlo. Y vuelvo a proceder. Bueno, aplico la rotación. Voy a duplicar la capa. Y también voy a voltearlo o voy a hacer un flip horizontal. En edición transformar. Bueno, me voy a ubicar en la capa de fondo. Me voy a la parte de interpretar destello. Voy a ubicar en donde quiero el destello. Le doy las propiedades que yo deseo que más me gusten del destello. Ahí como me quedó muy arriba la luna. Lo que voy a hacer es bajarla. Y voy a agarrar los cuatro ángeles. Presionando la tecla Shift. Voy a seleccionar las cuatro capas en forma simultánea. Y las voy a mover. Y lo ubico donde desee. Voy a tipear el texto. Ahí puse que el texto va a ser en color blanco. Y bueno, con esto damos por finalizado el trabajo número dos. La imagen digital. Ahí es generado por Photoshop. Recordamos, lo podemos guardar en archivo PSD para mantener todas las capas. Y en formato JPG para tener un archivo que lo podría enviar a cualquier dispositivo digital. Ahí pongo archivo guardado para web. Y ahí voy a generar mi archivo en este caso en JPG. Y acá lo guardo si quiero mantener el archivo en el formato PS2. Recordando que me va a servir para una futura utilización del archivo al mantener las capas.